Sí, un curso online, sí, sí, un curso online, de oratoria, exactamente, para eso somos la Escuela Europea de Oratoria. Hemos creado un curso online que lo hemos hecho con toda la ilusión del mundo, con todo nuestro cariño para que cualquier persona que quiera pueda aprender a hablar en público. Oye, espera, espera, que te tengo que dejar, ya hablaremos, venga, hasta luego. ¿Sabes que puedes seducir a tu público cuando hables delante de él? Para eso es este curso. Mi nombre es Mónica Pérez de la Sera, soy la directora de la Escuela Europea de Oratoria. La verdad es que nunca pensé, como experta en temas de hablar en público, pues la importancia que podía tener un curso online. A mí me gustan los cursos en vivo y en directo, en 3D, con las personas ahí, pero desde la Escuela Europea de Oratoria nos hemos dado cuenta que hay personas que no pueden asistir a nuestros cursos o a lo mejor no tienen tiempo y por eso hemos decidido crear este curso y yo voy a intentar darte todas las herramientas que necesitas para hablar en público. En el fondo, hablar en público es como conducir. Claro, que es difícil conducir la primera vez que lo haces porque tienes tres pedales, dos pies, un volante, el cinturón de seguridad, los intermitentes, las luces... Todas esas cosas tienes que hacerlas de manera automática para después conseguir conducir y olvidarte por completo de todo ello. Igualmente ocurre cuando hablamos en público. Necesitamos saber muy claro cómo tenemos que estar, qué postura tenemos que mantener, cómo mover las manos, cómo utilizar la voz... De manera que solamente te tengas que ocupar de las cosas que vas a decir. Seas de la profesión que seas, se dice que en el 89% de las profesiones se necesita hablar en público. Así que, si eres periodista, abogado, policía, de cualquier profesión, ingeniero, conferenciante, médico, lo que sea, necesitas hablar en público y este curso te va a ayudar a hacerlo. Eso sí, luego tienes que seguir la receta que te vamos a dar, que es practicar, practicar y practicar. Así que si te animas, te veo en el siguiente vídeo. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.